Hola, soy Cristina, dietista-nutricionista infantil de Alimenta y en este vídeo os voy a hablar sobre la nutrición durante el primer trimestre del embarazo. Durante este primer trimestre suceden un montón de cambios dentro del cuerpo de la mujer, lo que pasa que aún no son visibles porque el feto es muy pequeñito. Pero a un ser tan pequeñito se están formando todos sus órganos, se están desarrollando todas las células, están en pleno crecimiento, con lo cual el aporte de ciertos nutrientes es muy importante en este periodo. Concretamente hablo del ácido fólico, es una vitamina que también se le llama folato o vitamina B9 y es muy importante precisamente porque va ligada a este desarrollo celular, con lo cual el aporte de alimentos ricos en ácido fólico en este primer trimestre es indispensable. Y no solo durante el primer trimestre, sino también se recomienda un aporte de ácido fólico antes de quedarte embarazada, es decir, en la época preconcepcional. Pues bien, ¿y qué alimentos contienen ácido fólico? Pues las verduras de hoja verde tienen mucho ácido fólico y tienen que ser, vamos, alimento número uno en esta etapa. Las legumbres también tienen ácido fólico, los frutos secos, las frutas, todos estos alimentos en vuestra lista de la compra. También es muy importante decir que el ácido fólico previene posibles malformaciones en el tubo neural del feto. Por lo tanto, por todo lo que os he explicado y por la importancia que tiene y por un posible déficit en la dieta de muchas de las mujeres embarazadas, se recomienda la suplementación de 400 microgramos de ácido fólico al día. Esto no significa, es decir, a mí si por ejemplo una mujer tuviese una dieta súper equilibrada y que estuviese realmente adaptada por un nutricionista y tuviese los requerimientos de ácido fólico que se necesitan en esta etapa, no haría falta una suplementación. Pero para evitar estos posibles déficits y por la importancia que tiene, sí se recomienda durante las 12 primeras semanas del embarazo y antes de quedarte embarazada, un mes antes, en el periodo preconcepcional. Bien, otro mineral muy importante en este primer trimestre es el yodo. El yodo es esencial para el correcto funcionamiento de la tiroides, en este caso de la tiroides de la mamá. ¿Y por qué digo de la tiroides de la mamá? Porque el feto es aún muy pequeñito y no es capaz de generar o de fabricar hormonas tiroideas, con lo cual depende totalmente de la tiroides de la mamá. Y esta tiroides tiene que trabajar extra, con lo cual necesita más aporte de yodo. Por eso los requerimientos de yodo durante el embarazo se ven aumentados y debemos consumir alimentos ricos en este mineral. ¿Y qué alimentos son ricos en yodo? Pues bien, los pescados son ricos en yodo, los mariscos, la sal enriquecida en yodo. Yo os recomiendo que si la sal que consumáis en casa no es enriquecida en yodo, no es sal yodada, la sustituáis por sal yodada y cuando vayáis al súper compréis el paquete de sal yodada. Y lo mismo que sucede con el ácido fólico, como es un mineral tan importante e indispensable en esta época, también se recomienda su suplementación de 200 microgramos de yoduro potásico al día. Y después de estos dos nutrientes que son muy importantes a destacar en esta etapa, evidentemente una alimentación equilibrada será muy importante durante todo el embarazo, pero destacar este ácido fólico y este yodo, ¿qué ocurre durante este periodo? Pues bien, muchas de nosotras sufrimos lo que se llaman las náuseas o los vómitos del primer trimestre del embarazo. También os tengo que decir que suelen desaparecer cuando termina este trimestre, así que no entréis en pánico, no pasa nada, normalmente desaparecen. ¿Y cómo podemos evitarlas o cómo podemos hacer que mejore? Pues bien, yo os recomiendo comer poca cantidad de alimentos y muchas veces al día, así evitamos llenarnos y que esta sensación de estar tan llenas puede provocar incluso aún más náuseas o más vómitos. También que las preparaciones que hagamos no sean de difícil digestión, que sean preparaciones más fáciles, por ejemplo, las preparaciones muy grasientas dificultan esta digestión y eso también puede agravar la náusea o el vómito. Y por último, se ha demostrado en varios estudios como el consumo de jengibre puede aliviar estas náuseas y estos vómitos, por lo tanto se recomienda su consumo en el caso de padecerlas. Pues bien, a modo de resumen, durante este primer trimestre, ¿qué hay que tener en cuenta? Aquí lo tenemos apuntado. Hay que tener en cuenta en el primer trimestre un correcto aporte de ácido fólico y yodo y recordar todas las recomendaciones que os he dado acerca de las náuseas y los vómitos, que son comer poca cantidad y muchas veces al día, evitar preparaciones de difícil digestibilidad y posibilidad del uso de jengibre en el caso de padecerlas. Espero que este vídeo os haya servido para despejar algunas de vuestras dudas durante esta etapa, que es muy frecuente tenerlas. Y si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo con las personas que les pueda interesar y suscribiros a nuestro canal, que tenemos otros vídeos del embarazo muy interesantes. Y recordad que comiendo bien, mejoras tu salud durante el embarazo. ¡Gracias!